bueno ya estamos en directo bienvenido manuel avilés al quibla es un honor tenerte aquí a una persona tan con tanta carrera como tú comentaros un poquito a quien no lo conozcáis manuel avilés es jubilado y se dedica a las motos literatura y familia ejerció como funcionario del cuerpo especial de instituciones penitenciarias subdirector de gestión del centro de foncalén en alicante director del centro penitenciario en anclares de la boca en álava y asesor ejecutivo de la secretaría de estado del ministerio de justicia interior dedicado a bandas armadas entre muchos otros cargos colabora con el programa literario de onda cero alicante desde hace más de 20 años y también ha colaborado con diario información diario de mallorca y actualmente con el doce digital de alicante y es diario te faltan tres cárceles de dirección pues ahora no lo comentas ha publicado diferentes ensayos así como unas cuantas novelas pero hoy viene a hablarnos de su último libro que tenemos aquí de prisiones putas y pistolas que bueno cuéntanos las cárceles que faltan y empezamos sí hombre pues faltan entre entre en anclares e irme a la secretaría de estado para dedicarme a las bandas armadas fui director gerente del establecimiento penitenciario de picasen en valencia cerré la cárcel vieja e inauguré la de picasen que está en funcionamiento luego fui también director del psiquiátrico penitenciario de foncal en el peor destino de mi vida sino ese del que peor recuerdo guardo y no por los enfermos y director del centro penitenciario de palma de mallorca perdón una larga experiencia que llevas sí sí no y he dado muchas clases muchas conferencias he dado clases en criminología en alicante he dado muchísimas conferencias pues siempre sobre lo mismo crimen organizado tipologías delictivas y delincuencia violenta delincuencia de narcotráfico y la penúltima novela que escribí que la tengo aquí en la cuerda floja narcotráfico en mallorca yo le tengo un gran cariño este libro porque porque también es una novela sin ningún gramo de ficción y bueno no he servido para otra cosa me he dedicado toda mi vida a no estuve también un tiempo de director de seguridad ciudadana y tráfico en gijón no sé si eso ha servido para que este año ya me hayan cursado una invitación para participar en la semana negra de gijón de lo cual estoy encantadísimo seguro que sí bueno yo al fue antonio marchal que nos puso en contacto que me dijo yo ya conocía antonio y me dijo tienes que ponerte en contacto con manuel avilés y dije uy quién va a ser porque me insistió tanto que dije tendré que conocerlo y entonces cuando me hiciste hablé contigo y me hiciste llegar la novela bueno me quedé no sé no había leído nada igual la verdad porque igual de bueno igual de bueno lo conoceréis ahora un poquito pero es un hombre que no se corta en decir la opinión frente a lo que piensa y debido a su experiencia pues eso lo refleja en su libro debo decir que es una crónica novelada en hechos reales con nombres reales creo no y si 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 me comentaste que era un libro que no tenía ni una pieza de ficción ninguno no tiene nada es mentira de lo que sea nada es fruto de la imaginación los escritores tú también eres escritora no del momento no bueno no pensaba que tú también lo era algún día escribiré los escritores tenemos licencia para mentir porque precisamente las novelas son grandes mentiras y cuando uno fabula o cuando uno hace ficción pues está inventando cosas que luego muchas veces tienen más entidad real que el propio autor yo siempre digo lo mismo en el taller literario que imparto en la sede de la universidad de alicante ahí en canalejas no cuando dice pero esto es mentira el libro este es verdad no vamos a ver qué es más verdad don quijote o cervantes a mí ahora mismo no creo que haya nadie que sea capaz de demostrar que cervantes es más verdadero que don quijote tienen los dos una entidad parecida bueno pero en este libro en concreto de prisiones putas y pistolas que veo que lo tienes ahí detrás en primer plano muchas gracias por la publicidad este libro no he tenido que imaginarme nada no he tenido que inventar nada simplemente echar mano de la memoria y acordarme de aquellos días del año 90 91 92 cuando yo era director de la cárcel de la clares de la oca y cómo tuvieron lugar las cosas que allí pasaron qué fue lo que pasó pues fundamentalmente que eta seguía matando casi todos los días nos desayunábamos la gente joven como tú pues no se acordará porque tú en el año 90 eras una cría estaría jugando con las muñecas pero me acuerdo me acuerdo que además hablaremos de irene que a mí me impactó lo de irene exacto el atentado de irene irene villa no sé si igual no se escucha o tú luego le mandas el enlace le he pasado el enlace por si podía conectarse pero si no se lo pasaré claro pues hombre yo la voy a invitar desde aquí lo digo ya yo pienso escribirle para invitarla a que presente conmigo el libro en madrid que porque pues porque ella es determinante ella forma parte de este libro que tienes ahí a tus espaldas que era lo que pasaba resumen eta todas las mañanas nos despertaba en la radio los señores que han pasado los 60 como es mi caso dormimos con la radio puesta y nos despertamos con la radio nos gustan las noticias a mí me gusta la radio por la noche pero no que me canten que hablen me cuenten cosas me ponen música no quiero música para otro rato pero por la noche hablar entonces cada mañana era un atentado cada mañana había un coche bomba aquí un estropicio un estrago en un sitio no y entonces lo que precipitó o precipitó los acontecimientos que se cuentan en este libro fue un atentado que hubo en erandio qué pasó en erandio un guardia civil en su coche montó evidentemente como todos los padres hemos hecho montó a sus hijos subió a los niños en el asiento atrás entonces no era necesario como ahora ir el niño en un asiento sujeto con un niño con un asiento específico para los críos yo a los críos míos gemelos como estos chiquillos de erandio los montaban el asiento de atrás y tiramillas y el coche explotó o explosionó una lapa que le habían puesto debajo y murió uno de los dos gemelos eso a mí me impactó mucho porque como yo he dicho yo también tengo gemelos a los pocos días tuvo lugar el atentado de irene irene villa su madre según creo recordar si me equivoco por favor que me corrija pues tenía el coche aparcado y entonces le pusieron también una bomba lapa porque al parecer argumentaban los etarras pues la madre de irene pues pues salía con un señor que era policía o trabajaba en la comisaría o ella misma trabajaba en la comisaría sí creo que ella era como administrativo no sí algo así sí además creo que fue debido a un error no ella siempre lo cuenta como si no se tendría que contarlo ella pero tendríamos que preguntarle pues es una pena que no esté pero a ver si viene conmigo a madrid y lo cuenta allí en directo bueno entonces yo ya ese día director de la cárcel hay que situarse no prisión de nanclares de la oca país vasco nublado frío en un monte la prisión estaba en un monte rodeada por el río zaborra que desemboca unos kilómetros más abajo en el ebro cerca de miranda de ebro y yo estaba desatado y además muy enfadado muy cabreado preocupado y entré a un taller en el que había ocho o diez presos de eta haciendo botijos y haciendo cerámica yo instalé allí muchos talleres porque siempre he sido de la opinión de que una de las penas más importantes que tiene la cárcel es el aburrimiento y yo quería que los presos estuviesen ocupados y que hicieran cosas y que tuvieran cultura y que tuvieran clases de inglés de guitarra de flamenco de lo que fuera si eso me llamó mucha atención en el libro también cuando lo nombras como que viste un cambio allí a bueno fundamentalmente la limpieza yo mi mujer quiere dejarme porque dice que soy muy desordenado y es cierto pero por ejemplo cuando he llegado a las cárceles yo le digo déjame pues ya iré yo al firdate ese y me apuntaré siempre me apuntaré al firdate y llevaré un libro para regalárselo a la prójima que vaya allí pero en las cárceles siempre me ha preocupado mucho la limpieza yo llegué a anclares aquello estaba sucio aquello estaba sucio y aquello estaba hacinado había mucha gente y no había espacio y luego no sólo no había espacio sino que los patios eran poco utilizables en determinada estación del año porque en anclares hace un frío polar o sea es un frío victoria es frío no es lo mismo que alicante que aquí estamos claro tú en alicante puedes vivir en el patio todo el año en anclares no hacía mucho frío entonces yo cerré la capilla y le dije al cura me dijeron este tío es un hereje ha cerrado la capilla dije cuidado le dije al cura si tú quieres el cura que era bastante batas uno por cierto del clero vasco había un porcentaje importante de batas uno el cura era muy batas uno yo le dije al cura mira llamaba jesús tú puedes decir todas las misas que quieras hacer posible por la mañana a mediodía y por la tarde y que vayan muchos presos a misa es una actividad y tú les predica les dices que sean buenos y les haces todas las ceremonias que quieras pero en el salón de actos la capilla te la voy a usurpar porque no puede estar desocupada para tener misa una vez cada 15 días o una vez al mes y monté el taller este de cerámica entonces el día que le pasó a irene su desgracia no su atentado en el que quedó en el que quedó gravísimamente mutilada nosotros yo todavía no sabía si había sobrevivido o solamente había sido unas heridas gravísimas o había muerto en en el atentado y entonces entré y había allí siete u ocho tarras que miraban para abajo avergonzados como si tuvieran vergüenza parte es y entonces yo en lugar de callarme pues como soy un provocador nato eso es lo que perdona yo no soy provocador yo soy un tío aburrido a mí me gusta no te callas vamos cuando me dice la gente no es que a ti te gusta no a mí lo que me gusta es el sofá leer las paellas los arroces pasear en moto montar en moto tener un vis a vis de vez en cuando también ver un buen partido de fútbol yo no soy ningún héroe ni ningún a mí me gusta la vida cómoda y tomarme un aperitivo con una cerveza y ya está y entonces los veo a todos allí silenciosos y me acordé de esa propaganda de la prensa fundamentalmente de derechas que decía cuando hay un atentado los etarras piden champán y langostinos para celebrarlo aquellos jamás pidieron champán y langostinos pero yo como estaba muy indignado dije desde la puerta y a voz en grito la voz no necesito micrófono yo ahora mira una de las actividades que tengo en mi jubilación decrépita e inútil es participar en el coro del colegio abogados de alicante ejerzo allí como tenor y entonces pues dije fuerte para que me oyesen todos aquí huele a hijo de puta que tira para atrás eso sale en el libro claro yo no voy a contar más porque si no no lo leen lo que interesa pero dije aquí huele a hijo de puta que tira para atrás yo pensé bueno igual salta alguno y se me tira y me intenta dar un par de hostias o o me dice hijo de puta los eras tú pero no agacharon la cabeza y silencio absoluto y a raíz de el atentado de irene por eso digo que irene es personaje esencial a pesar de que vivíamos con el miedo ese todos los días que no se sabía dónde iba a tocar pues eso ese caso parece que nos tocó a todos mucho más claro es que eran dos niños seguidos porque irene ahora es una señora no se escuchó tanto no no lo recuerdo yo tanto como el primero tuvo también mucha repercusión porque era fabio moreno un chiquillo de dos años gemelo de otro hermano yo recuerdo el de irene pero el de fabio míralo en el miradelo no sé si hay mucha gente viéndonos o los que nos verán luego cuando tú cuelgues el link pero ese sí sí tuvo mucha repercusión porque es que era un bebé que estaba empezando a vivir irene era una chiquilla pues irene cuando le pasó esto debía tener 12 o 14 años no más era era una niña era una chiquilla pequeña no cuando yo dije que allí había muchos hijos de puta y estaban los etarras los etarras allí haciendo botijos no habló ninguno no dijeron nada y a los pocos minutos yo me fui a mi despacho a trabajar hacer mis cosas y a los pocos minutos me llama el jefe de servicios don manuel urgentemente el portavoz de los internos del módulo 4 que era donde estaban los de tarra quiere hablar con usted urgente yo ya sabía de qué iba la película y hice ya en plan maestro en gestionar líos le dije ahora abajo si eran las 11 de la mañana bajé a la una y media y estaba otro de los presos etarras que citó ahí que se llamaba olabarri y sasi iñaki olabarri y sasi pues fue todo airado todo se vino arriba y le tuve que bajar los humos no perdone yo lo escucho lo atiendo pero no me venga usted con esos humos usted es un preso yo soy el director vamos a guardar los papeles de cada uno en su sentido es que eso que ha dicho usted no puede ser porque usted se ha pasado tres pueblos me acuerdo que insistía mucho en que yo me había pasado tres pueblos digo yo me puedo haber pasado tres pueblos ustedes se han pasado mucho más con lo que le han hecho al chiquillo este la semana pasada y a la niña esta mañana y he dicho hijos de puta y no me arrepiento pues que sepa usted que nosotros no somos eso porque además nosotros no estamos de acuerdo hombre no me diga usted que no están de acuerdo y ese es el argumento del libro la pelea de nosotros no estamos de acuerdo y yo defiendo que si ustedes no están de acuerdo tendrán que decirlo para que lo sepa todo el mundo porque ellos tenían una obsesión nosotros en nuestro mundo lo decimos en nuestro mundo digo eso no vale una mierda usted se lo diga a su mundo no vale nada porque si usted no está de acuerdo si los otros no están de acuerdo lo tiene que saber mi madre que es una señora ama de casa que vive en granada no ha estado nunca en el país vasco y lo tiene que saber el labriego que está recogiendo aceituna en badajoz o en huelva y el señor de orense y la señora de barcelona entonces no no me vale nosotros eso no lo podemos decir como que no o sea que están ustedes en una secta en una organización dictatorial que los tiene a ustedes pillados por salva sea la parte para que ustedes no hablen pues ustedes son unos cobardes y me ratifico en lo de hijos de puta que cara tiene un jetarra de odio no no exacto es que yo una de las cosas cuando esto pasó yo ya llevaba en nanclares 14 meses ya los los iba a los conocías ya los conocía no yo no llego allí placa y se aparece el espíritu santo en forma de paloma no yo llegué y yo he sido siempre un director pues igual un poco atípico pero es que yo a los directores que he conocido muchos compañeros míos ahora ya no ahora ya no son compañeros ni yo de ellos yo ahora soy un desecho de tienta que te han puesto como no un grato un jubilado decrépito no tengo ya nada que ver pero yo el director que va todo el día con la camisa de cuello duro y la corbata que no sale del despacho y que está todo el día sentado en la poltrona me parece un mal director y yo lo que hacía todos los días pero en esa y en todas las cárceles todos los días he entrado a la cárcel al interior a los módulos a pasearme por los comedores a ver cómo es la comida a ver cómo está aquello de limpio a ver si los funcionarios están en su sitio y a ver si los presos están atendidos y entonces como yo había entrado muchas veces al módulo yo los conocía a ellos y ellos a mí y sabía por ejemplo que ellos tenían prohibido hablar con el director por eso mandaban a un portavoz que era el encargado de hablar porque porque iban los abogados iban los batas unos y en lugar de defenderlos pasaban lista se dedicaban a hacerles examen de conciencia quién sigue firme quién está unido al colectivo quién sigue las directrices de la organización todo el mundo lo decía pero yo lo demostré y ese es el libro y el libro lo escribí pues porque antonio asunción fue el gran genio yo sigo pensando lo mismo que digo en el libro yo era un pringado yo era un funcionario y ahora un funcionario pues un funcionario pues como tantos otros que pretendía siempre pretendido he sido funcionario 40 años justos uno detrás de otro y todos los días he tenido un motivo acostarme por la noche con la conciencia tranquila de que lo que me pagaban me lo había ganado de que no era un golfo y un vividor al que le pagaban un sueldo algunos decían que un sueldazo sí pero ese trabajo no está pagado y que me lo ganaba hombre pues solamente te digo una cosa además como lo reflejas en el libro que no es lo mismo ser funcionario en una oficina de cualquier administración pública que estar allí eso lo reflejas también en el libro es que el funcionario en una oficina del catastro en alicante pues llega allí a las 9 toma café a las 11 y a las dos y media se va a su casa perdón que yo no estoy imputando a nadie incumplimiento del horario pero digo lo que he visto no sí 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 sales tomas café tal además parece que quien trabaja como que lo tienen ahí pues yo llegué allí y también lo cuento en el libro tenía una novia maravillosa preciosa guapísima ya le he perdido la pista no sé qué es de ella le deseo lo mejor del universo era una mujer inteligente tal una de las consecuencias de la clara fue que me dejó es decir y yo le alabo el gusto no digo y me dejó cuando ni siquiera había firdates de ese no tenía yo no tenía yo donde acudir a buscar y yo estaba allí casi tan preso como los presos y por ejemplo las cintas que se grabaron que es uno de los acontecimientos esenciales en la vida de la banda terrorista es lo que cuento en el libro no porque a mí los del los del cesí de entonces me decían le has pegado en la línea de flotación porque ellos la banda la organización terrorista se jactaba de que eran una piña de que sus militantes eran un ejército disciplinado y que no había disidencia y hubo dos valientes que yo también rindo homenaje a esos dos isidro chávez y john rutia rindo homenaje porque tuvieron los cojones se puede decir eso aquí sí claro tuvieron los cojones de hablar cuando nadie era capaz y eso ocasionó un terremoto dentro de la organización terrorista y ese terremoto dio muchos frutos entre otros cortar la afiliación porque a mí me lo decía el director general de la policía vasca me decía manuel es que cogen un comando coge la guardia civil cinco tíos o cuatro y a las puertas de eta hay cola para apuntarse y estos hombres estos dos valientes 12 parras valientes que criticaron ahí en el libro cuento incluso porque salió en todos los periódicos del mundo claro a mí me llamaron todos los periódicos del mundo y todas las radios yo decía como me acuerdo en mi pueblo cuando oíamos los programas de radio de discos dedicados y tal que decía puedo saludar yo le decía alguno pues puedo aprovechar para decir que me ha dejado mi novia y estoy buscando yo creía digo verás a estas alturas me voy a quedar para vestir santos me veo me veo de monje en un monasterio trapense ya verás ya verás porque no tuviste miedo en ningún momento sé que tuviste que llevar debido a esa acción tuviste que llevar es corta y mucho tiempo si no miedo claro como todo el mundo hombre yo decía me acuerdo que ocupaba porque dijeron este como nos ha hecho esto pues vamos a por él no 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 a mí me han intentado matar tres veces y han venido a mi puerta alicante a darme no lo han conseguido no lo han conseguido yo estuve mucho tiempo con escolta y lo cuento ahí casi que es de berlanga de película berlanga el gobernador civil de álava tan pronto salió eso me dio un revólver su revólver y yo le decía vamos a ver césar cómo voy a ir yo con un revólver que es del gobernador civil y yo no tengo licencia de armas madre mía si no te para defenderte no y voy con la policía en un coche de policía con dos policías con otro coche detrás con otros dos policías y con un revólver ilegal es que esto esto es de traca no fíjate no si se la verdad es que se revolucionó mucho la cosa y ya a mí me daban todos por muerto me acuerdo que me entrevistó iñaki gabilondo era el que hacía el programa de la ser por las mañanas y me entrevistó dice bueno qué tal a usted han intentado y bueno pero no lo han conseguido todavía yo estoy tranquilo miedo evidentemente yo tenía miedo y pase más miedo por mi chica que lo pasó realmente mal por eso claro eso yo ahora digo un poco a modo de broma hace 25 años o 28 que no sé nada de ella y lo digo un poco a modo de broma que le deseo todo lo mejor y que espero que le haya ido muy bien en la vida pero no sé ni dónde está le he perdido la pista pero yo también lo sentía por ella no pero es que vivir a alguien al lado de alguien que necesita escorta que yo venía a verla venía a verla y no digo dónde porque no me diga la gente anda mira era era en este sitio yo venía a verla y la guardia civil cortaba la calle ponían un nissan patrol en una esquina de la calle otro nissan patrol en la otra y a mí me preguntaban las abuelas las abuelas son muy cotillas y al final se enteran de todo la vieja el visillo exactamente la vieja el visillo de acuerdo en una urbanización en la que yo vivía en aquella época o en la casa de ella o en mi urbanización cuando yo iba a la urbanización la escolta decía está aquí y la guardia civil se ponía en la puerta y me decían las abuelas porque cuando viene usted se pone la guardia civil en la puerta y me dice a mí que me registre yo no sé eso no está escrito en el libro ya me han pedido que haga una continuación y yo decía yo que sé coincidirá porque como yo vengo generalmente algún fin de semana pues es cuando la gente por ejemplo trapichean con los porros los del parque ansaldo si te conoces a todas las viviendas en los fines de semana la gente fuma más porros y tal será por eso digo pero por mí no vienen por mí no vienen fíjate cómo estaría la cosa eso en el libro si lo digo le quitaron la escolta al pobre balduino de bélgica para reforzar la mía yo iba por ahí que parecía un ministro porque llevaba un coche detrás uno delante y yo le decía a los policías como venís aquí tanto si yo soy un pringado yo soy un pringado por qué cojones vienen tantos policías a vigilarme a mí no yo creo que es que me vigilaban a ver si es que era que no se terminaban de fiar decían igual este tío es el que vende los porros aquí los fines de semana exactamente bueno tenemos que nombrar aquí a porque el libro tú lo tenías escrito de hace tiempo pero fue marta rogles lo tenía en la cabeza pero me ofrecieron cuando esto pasó me ofrecieron dinero mucho dinero de la época y siempre contesté lo mismo digo no no necesito dinero digo fíjate mi sueldo cuando esto pasó eran trescientas tres mil pesetas al mes era un sueldo claro yo tenía dos oposiciones aprobadas era funcionario de carrera era director de un centro penitenciario era director de un centro penitenciario de primera categoría en el país vasco y yo siempre decía lo mismo digo no necesito dinero digo porque con lo que cobro a mí me gusta la comida italiana voy a bares de menú del día no me gusta las exquisiteces esas de gourmet no juego no compro pieles no compro joyas me sobra me sobra dinero es que no no me lo puedo gastar o sea que usted me ofrece dinero para escribir un libro y y no 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 me llama la atención y ahora lo lo he escrito 30 años después haciendo caso a lo que me dijo antonio asunción que es el gran genio de todo esto si yo hice las grabaciones yo orquesté las grabaciones yo le di el petardo a los etarras en la línea de flotación pero el gran el gran ideólogo y el gran genio de todo esto fue antonio asunción y entonces él además va dedicado a él claro él fue el que me dijo esto hay que escribirlo porque es historia de españa mira cuando el libro iba a salir me mandaron la prueba de la portada esa que tienes tú ahí detrás y ponía mi nombre en lugar del de antonio una estrategia de manuela vilés digo quita eso inmediatamente a que rigan que es el jefe de esta editorial gregory que rigan no quita de eso inmediatamente no es el genio o el líder o el gran diseñador de todo esto no es manuel avilés manuel es un pringado el gran genio es antonio de modo que quitáis mi nombre y ponéis el de él y me hicieron caso y así lo hicieron porque bajo de lo leemos pone en 1991 presos de eta criticaron por primera vez acciones terroristas de la banda armada y surgieron las primeras fisuras en la organización esta es la historia que faltaba por contar la verdad de la vía nanclares una estrategia de antonio asunción para acabar con eta ahí donde pusieron antonio asunción donde ponen antonio asunción pusieron manuel avilés digo no 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 cuando vaya al firdates si diré por ejemplo cuando como se define usted pues cachas de gimnasio intelectual me gustan las motos leer seguro que va alguna como con esa descripción pero pero las las fantasmas valen para esto pero no para el libro se ha caído se ha caído el libro ahora lo cojo pero tenemos que nombrar aparte a antonio asunción tenemos que nombrar a marta robles que fue quien te impulsó a la directora claro claro la directora de la de la colección y ella fue la que al final me convenció bueno me voy a tirar el farol porque luego se lo mandaré si marta robles cena contigo y te dice que tienes que hacer una cosa pues tú la haces no tienes otro remedio y marta es es un encanto de mujer es una escritora magnífica es muy gran amiga mía y entonces me estuvo dando ahí martillo pilón yo quería escribir otra cosa y me dijo no 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 marta robles tiene la cabeza dura como el cemento armado he hablado alguna vez con ella en los encuentros y me dijo no 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 eso no eso lo puedes escribir otra vez pero ahora es esta la historia y estoy contento de haberlo hecho si además el título bueno era este y un poco más largo no que lo el subtítulo no y el subtítulo sigue estando al abrir la página no de prisiones putas y pistolas título subtítulo el desmantelamiento de eta en la cárcel porque digo esto y ya no digo nada más ahora habla tú o si quiere alguien preguntar porque digo esto porque yo que he estado dedicado al terrorismo tantos años que me despertaba por las noches cuando iba a ver etarras al puerto santa maría o asturias o a badajoz o almería he visitado todas las cárceles a ver etarras no y yo me despertaba por las noches en los hoteles y muchas noches tenía que decir a encender la luz y buscar el prospecto esta la propaganda del hotel los los papeles timbrados o los bolígrafos que dejan porque no sabía dónde estaba de ver dónde estoy yo que no me que no sé dónde estoy de de tanto viaje no o me despertaba porque me daba la vuelta en la cama y en lugar de tocar una mano dulce y templada y cariñosa me daba con el revólver en las costillas y eso es jodido esa ha sido cuando me he dedicado al terrorismo tantos años pues me ha sido una vida un poco a salto de mata y yo se lo dije a los etarras le dije solamente no me parece mal mis recuerdos de ellos no son malos es decir éramos contrincantes y yo quería pillarlos a ellos y ellos los de fuera fundamentalmente los abogados porque el libro empieza con un con una conspiración para matarme a mí no pero yo a los etarras sólo hay una cosa que no les perdono y además se lo digo se lo he dicho a ellos mil veces no os perdono que por vuestra culpa yo me he perdido ver crecer a mis hijos mis gemelos los gemelos que eran como el niño fabio moreno y su hermano pues yo me los he encontrado ya mayores y de pequeños los tenía muy aleccionados vosotros a manuel avilés porque ahora ellos se llaman avilés también no lo conocéis y si a mí me preguntan si tú eres mi padre no soy tu padre porque podían haber sufrido amenazas los niños claro no y haber sufrido pues y yo recuerdo un año yo tengo una hija que será pues como tú una hija como tú cuando era pequeña pues me acuerdo que una navidad me llamó y me dice papá tienes que venir a mi colegio porque vamos a hacer el festival de navidad esa cosa horrorosa que hacen en todos los colegios que sale una haciendo de vaca el otro de cabra el otro de pastocilla y dice pero hija eso es aburrido tengo yo que ir dice sí aquello me tocó o no me tocó dice tienes que venir porque todas las niñas del colegio se piensan que yo no tengo padre claro y dice no te preocupes hija que yo iré entonces esa vez fui y claro estaban ya todos en el salón de actos y tal y entré yo como iba a todos los lados con mis cuatro policías detrás así dijeron quién entra aquí yo iba solo delante y los policías detrás entonces la otra que era una bebé una niña pues de seis años o así tendría rompió la fila de las pastoras se salió del escenario y vino allí a abrazarse y nada le di unos besos tal venga hija vete a la fila porque tú tienes que estar ahí ejerciendo de pastora tú sí tenía que hacer su papel que me trago yo ahora aquí el festival entero y la monja pegándome el discurso y tal y nada luego después me los llevé a comer y todo el rato la niña papá hay unos señores ahí déjalos a los señores esos tranquilos hay unos señores eso no se lo perdono a los etarras claro porque los niños nacieron ahí con que su padre iba siempre protegido no y que su padre no estaba sí es peor a mí me tocan los pies claro porque tú estabas allí vivías allí hacías todo allí no 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 pero yo no vivía yo estaba en el país vasco y ellos no ya por eso me refiero a que tú estabas lejos de tu familia yo me perdí pues eso pues acostar a la pastora contarle un cuento y tal y eso es irrecuperable eso no se recupera nunca yo ahora los veo ahora mira uno está en Zaragoza y yo ahora voy a Zaragoza presenta este libro Juan Alberto Belloc y un magistrado que sale ahí también Francisco Picazo que era el juez decano de Vitoria sale en el libro ahora está de magistrado en la audiencia de Zaragoza y presenta el libro conmigo ¿no? es un placer o sea voy ahí voy a comer con ellos a tomarme unas cañas y lo de presentarlo casi que es secundario ¿no? es importante pero más gana tengo de ver a Juan Alberto de ver a Paco de ver a mi hijo claro y eso ese hijo que tengo en Zaragoza pues yo me he perdido en los 12, 13, 14, 15 años me los he perdido es más a mí al final cuando terminé de trabajar en eso y seguía siendo director de cárceles me dijeron te vas a ir una temporada a Sudamérica digo no no me voy se vayan ellos ¿qué te van a matar? sí que es más lejos digo pues que se vayan ellos es que esto ha destrozado a mucha gente ha roto muchas familias ha roto muchas uniones es decir yo con esta chica maravillosa perdona ahora no la he hecho de menos yo no ¿cuántas veces he dicho que le deseo todo lo mejor del universo? sí te marco esa chica pero hombre es que yo estaba muy a gusto y muy orgulloso es que que era una mujer inteligente guapa lo tenía todo y dijo pues te tengo que dejar digo pues pues ¿qué le vamos a hacer? claro eso sí y no había firdates oye bueno tengo que decir que el libro está dividido en varias partes y sí que la la primera parte nos cuentas un poco la experiencia de de las situaciones de tensión que se que se suceden allí los motines los temas de los suicidios de las enfermedades claro es que ¿cómo vive eso una persona allí? porque es que no solo lo de ETA sino todo lo que has vivido antes de cuando tuviste que ir a urgencias ¿no? que lo cuentas tanto pero Eva es que dice a uno no lo nombran director de Nanclares de la Oca en el país vasco con los etarras por medio así por generación espontánea de golpe ¿no? yo ya traía un bagaje y ese bagaje ¿cuál era? pues haber sido jefe de servicios haber tenido motines haber tenido apuñalados haber tenido historias haber tenido secuestros ya traía una carrera es decir cuando a mí me nombran director de Nanclares yo llevaba 13 años ya trabajando en la cárcel y había sido de todo desde el machaca de ahí mi conciencia de pringao a jefe de servicios a subdirector de asuntos jurídicos y luego ya es cuando me nombran entonces por eso cuento esas historias al principio se te ha ido la cara ¿te has? se ha puesto negro tu 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 proyector o tu ordenador se ha pagado voy a aprovechar para beber agua seguimos seguimos que no sé que ha ocurrido ah no por eso decía se ha puesto negro tu ordenador ha sido un problema de internet dime que no sé de dónde nos hemos quedado que uno no es de golpe es decir no es como los políticos llegan y dicen este tío lo vamos a nombrar ministro de de hacienda y no sabe contabilidad bueno de hecho yo en el libro cuento cómo me nombraron administrador de la cárcel y dimití a la semana dije vamos a ver yo no quiero ser esto pero hombre por favor si es un ascenso digo hombre es un ascenso es un ascenso para estrellarme si no sé contabilidad no tengo ni puñetera idea de administración cómo me vas a nombrar a mi administrador si faltan luego 500.000 pesetas puedo quedar o bien como un inútil o bien como un chorizo y un sinvergüenza no quiero quedar de ninguna de las dos maneras quítame y pedí el cese por escrito y todo el mundo asombrado aquí no dimite nadie digo pues yo soy el primero no tengo ningún tengo ningún sí porque no te gustaba por lo menos decían bueno pues este tío atrevido es yo creo que por eso me llamaron mira un tío que ha dimitido un tío valiente yo le dije digo pero si yo sé que había un programa de contabilidad en la oposición me lo aprendí de memoria como los papagayos pero no sabía lo que estaba diciendo cuando yo hablaba de la contabilidad de partida doble y las cuentas de caja y la cuenta mayor y la cuenta menor y no sé qué pues no tengo ni puta idea de lo que es eso con lo cual me nombraron administrador de Foncalen y duré una semana porque a la semana presenté la dimisión y dije que me quiten inmediatamente me quiten sí o sí 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 bueno hay una frase que tengo aquí apuntada que dice bueno del miedo volvemos al País Vasco y dice la gente sale poco porque te mata sin preguntar refleja un poco también lo que has vivido y lo que se vivió en el país durante claro porque tú me has preguntado tú tenías miedo digo yo tenía más miedo que cualquiera o el mismo por lo menos es que yo o sea hay que ponerse en el pellejo o sea yo voy al País Vasco con mi Seat Ibiza Junior Seat Ibiza Junior negro con una raya roja en las puertas además era nuevo relativamente nuevo tendría pues un par de años y yo llego allí noche oscuro frío llueve y salgo de película de terror película de terror totalmente o sea yo cuando entré allí me parecía me acordaba de la película Psicosis digo ahora falta que salga una vieja detrás de una cortina y me pegue dos puñaladas entonces yo bajé la primera noche al pueblo y claro oscuro frío de noche noviembre y veo un tío andando con una boña por la calle digo este es el primero que me va a dar dos tiros no había estado mi vida en el País Vasco no había ido nunca allí nunca había estado entras en un mar hay cuatro paisanos allí con la boina y el anorak te miran y dicen ya me han fichado yo joven yo era joven entonces que no he sido toda la vida un anciano como ahora un anciano me hace gracia cuando dices eso claro es que yo era un chaval joven tenía 34 años o así yo veía a la gente y digo aquí me matan fijo es decir miedo evidente luego pues eso cuando salía la escolta me decía no puedes ir tanto al mismo bar y a mí me gustaba pero fíjate un bar de menudo madre mía llevabas locos a los escoltas fíjate una broma además lo decía para que veas que no todo yo siempre me he reído mucho y he conservado el sentido del humor a lo mejor eso me ha salvado sí yo creo que sí ya le decía a los policías vamos a ver tíos yo no voy a comer aquí todos los días con la guardia civil en la cantina que eso es patológico acabo cazando moscas yo salgo a comer fuera al menos un par de veces a la semana y la escolta iba conmigo entonces había un bar en la calle San Antonio de Vitoria lo digo por si algún vasco ve esto calle San Antonio Vitoria bar saxo saxo tenía un saxofón así en la puerta pintaba y tal y me gustaba a mí aquel sitio hacían un menú que me resultaba agradable y había una camarerilla que era como si fuese pues mi hija porque era una chiquilla de 16 años súper simpática ya me acuerdo que le decía se llamaba Estrella Estrella me gustaría verla a esa chiquilla porque pues ahora yo tengo 65 pues esa niña tendrá 50 tranquilamente yo le decía Estrella de postre cuando tu jefe no lo vea porque siempre era lo mismo tarta de queso tarta de fresa tarta de manzana tarta de no sé qué y le decía cuando tu jefe no te vea me haces un apaño de tartas te pones un trozo un trozo un trozo de manzana un trozo de fresa y un trozo de tarta de queso los dos nos callamos hacemos callamos que aquí no ha pasado nada y tal entonces iba muchos días allí y la policía se quedaba en la puerta y en el mostrador yo me quedaba al fondo del bar a mi espalda a la pared en la silla de al lado mi bolsa una bolsa que me hice especial de piel de vaca dura con el revólver dentro porque si me compraba una bolsa de plástico y tal ponía la bolsa en la denta total que un día ya tomamos mucha confianza con esta con esta chiquilla estrella pues ya y me decía tú por qué vienes siempre con gente y decía pues mira te voy a decir la verdad yo tengo un taller donde cambio pastillas de frenos cambio cambio aceite cambio filtros y a las dos paro para comer los que están allí y me traen y son los primeros que cojo ahora al acabar de comer son los primeros que cojo y me dice pues no tienes tú las manos de mecánico hombre porque me cuido yo me pongo mis guantes de estos de plástico me doy bien de vaselina luego me doy crema y tal había buen rollo con la chiquilla esta y le digo un día oye estrella tú a que tú nunca has comido en un restaurante bueno de esos buenos de servilleta de hilo y y con una camarera que sea la que te sirva a ti pues no porque nosotros somos en mi familia somos no sé cuántos hermanos no tenemos padre tal no sé qué digo tú dime un día que libres y yo voy y te recojo donde tú me digas y te voy a llevar a comer a un restaurante de esos ay que gracia a un restaurante de los buenos otra historia hay unos restaurantes increíbles si no yo aviso esto es una batalla de abuelo cebolleta no pero muy interesante le digo a la chiquilla te recojo la recojo en un sitio y voy yo con mi coche y la policía detrás yo tenía entonces un Citroën BX nuevecito también BX blanco paro estrella hola hola Manuel hola tal se sube en el coche y nos vamos a una sidrería por el norte se comen muy bien una sidrería en Arbentia que ponían allí un rodaballo y unas cosas maravilloso terminamos de aquello terminamos la comida y le digo ahora vamos bajamos a Vitoria y nos vamos a tomar un café en algún sitio y ya tú te vas a tu casa y yo me vuelvo a mi taller llegamos a Vitoria y en Vitoria estaba con la policía detrás que importante no no la policía iba en un coche camuflado iban de paisano no iban vestidos de uniforme no iban en Vitoria era el gobierno civil ahora subdelegación del gobierno luego un edificio alargado que era la delegación de Hacienda y la audiencia provincial todo junto en un gran edificio precioso muy noble de piedra perfecto gobierno civil comisaría de policía delegación de Hacienda y audiencia provincial claro todo el frontal hablamos del año 90 que ETA pegaba todos los días pues dos policías allí con las metralletas no sé qué y el frontal despejado yo llego con mi coche y aparco la policía llega detrás y aparca y me dice la chiquilla oye aquí no se puede aparcar claro digo yo sí yo sí ya verás ya verás yo sí dice pero tú ¿por qué puedes aparcar aquí? digo es que hay una cosa que no te he dicho yo tengo el taller pero esto es un estrano yo tengo el taller pero luego tengo una furgoneta y todos estos edificios oficiales la audiencia tal que generan mucho papel y mucho cartón y eso por la noche vengo por la furgoneta y soy el que lo recoge ay madre mía nos bajamos del coche y los policías de las metralletas que están allí en la puerta del gobierno civil en la puerta de la audiencia y tal buenas tardes hola hola ¿qué tal? buenas tardes vamos hacia una cafetería que había en ese paseo la chiquilla y yo vamos allí los policías a una distancia prudente entramos en la cafetería nos tomamos el café y nada bueno pues nada pues adiós oye que bien que bonito es verdad nunca había estado y tal y a los pocos días voy otra vez a comer al bar a pedirle que me haga el mezclote ese de tartas y no sé por qué yo había salido en la primera página del periódico madre mía no me acuerdo por qué era ya se acabó y estaba esperando dice con que taller de de cambio de aceite y cambio de filtros y de pastillas de freno ¿no? sí digo bueno hija yo tampoco era cuestión de venir aquí a tirarse faroles ni de tal digo pero que tú los mezclotes de tarta los vas a seguir haciendo igual eras VIP ¿no? mira son recuerdos te iba a contar por alguna anécdota pero esa podría ser esa chiquilla ahora tendrá 45 o 50 años sí y era la marera que me servía a mí los menús y con la policía en el mostrador y yo ayer la trajila comiendo solo como si tuviese la viruela ¿no? la apeste tenía que preguntarte una cosa Manuel Avilés ¿cree en la justicia? creo poco pero en el fondo porque en el libro hay una parte de crítica ¿no? sí sí hombre vamos a ver vamos a ver ¿cómo va a ser igual? dice la justicia es igual para todos no no son mentiras no es verdad vamos a ver y fíjate y no me voy a poner a hacer demagogia Juan Carlos I está huido en no sé dónde y ha defraudado no sé cuánto no se sabe quieren hacer una comisión parlamentaria y votan en contra yo si me descantillo ahora con este libro en no tributar dos mil euros me dan un palo que me doblan luego no es igual pero no yo voy a otra cosa ¿cómo va a ser lo mismo un chorizo vulgar y corriente que lo defiende un abogado de oficio oye me quito el gorro con los abogados de oficio que cobran tarde mal y poco ¿cómo va a ser lo mismo que un señor al que defiende Baltasar Garzón va a verlo a la cárcel entra al juzgado en el juzgado todos los hombres don Baltasar digo Baltasar Garzón por decir un señor famoso ¿no? sí o tantos abogados que son famosos Garrigues Uría los despachos estos Subroca de estos despachos famosísimos que el que entra y dice tu abogado pues no tengo que llamen a uno a ver la presentación ante la justicia es distinta ¿cómo va a ser igual? los aforados yo tengo muchos artículos sobre eso y hace poco escribí uno dando leña ¿cómo va a ser igual? no, no mire usted el juez que te tiene que tocar es el juez natural si yo ahora voy a casa de Eva y rompo la puerta y la robo y le quito el ordenador este a través del cual hace sus programas madre mía me haces polvo te puedes llevar lo que quieras menos eso y le robo los ahorros el juez el juez que me tiene que juzgar es el juez natural o sea el que le toque hoy en Alicante los aforados pero que aforados ¿por qué? porque como que se preparan aquellos tribunales no, no a mí el juez de guardia no ¿por qué? porque soy diputado a mí solo el supremo a mí solo el tribunal superior de justicia esa es mi desconfianza como decía un profesor mío que todos somos iguales pero unos más iguales que otros exacto pues mira esa es mi desconfianza es como dice todos somos iguales no mire usted no somos todos iguales si todos hubiéramos sido iguales yo habría podido estudiar una carrera en un colegio prestigioso y yo habría podido optar a ser magistrado o habría podido optar a ser abogado del estado y a ser letrado de las cortes o letrado del parlamento europeo como yo estaba estudiando una carrera y me la pagaba como podía y mi padre en cuarto me dijo eres un inútil que no va a servir nunca para nada pues tuve que buscarme la vida y al final me alegré entré en prisiones no era lo que yo quería he escrito hace poco otro libro hablando de eso vamos a ver buscadme una persona que con 14 años le digas tú que quieres ser en el futuro y digas funcionario de prisiones no hay digo ¿por qué? porque todo el mundo quiere ser futbolista policía ven las series de corrupción en Miami no sé yo es que estoy un poco descolgado de eso pero una serie de policías buena de ahora y todos quieren ser policías ¿por qué? porque el policía es guapo es cachas de gimnasio se va siempre se lleva a la rubia de bote pero eso es lo que vende y el funcionario de prisiones no el funcionario de prisiones siempre es un jorobao que arrastra una pata porque va a cojo es feo es espeluchado con el pelo sucio el jorobao de Notre Dame y luego lo pintan como torturador y como el expreso de medianoche a mí muchas veces me lo han dicho dice ah pues tú no pareces funcionario de prisiones mil veces digo no lo dirás por las tabletas abdominales que lujo que yo tengo cuerpo palomo ya con mi edad ¿no? sí está muy bien lo que pasa es que habrá sufrido la tensión más que la presencia física la psicológica creo no pero volvemos es decir que la igualdad es muy cuestionable ¿cómo va a ser lo mismo? yo que era de los que estudiaban en el sector pobre con beca y los curas me daban libros de tercera o cuarta mano y yo tenía una envidia cochina de los niños de mi colegio que cogían los libros nuevos a principio de curso entonces eso y todos tenían cuatro rotuladores uno azul uno negro uno rojo y uno verde yo me moría de la envidia porque tenía un lápiz mordido y no tenía acceso a esos rotuladores no estoy contando el cuento de la lástima simplemente luego a mí los curas yo me vengaba porque luego me necesitaban para la música en el colegio y para cesta y puntos me vengaba entonces decía acá él tiene los libros nuevos pero es un zoquete al que hay que explicarle diez veces que las comarcas de Burgos son la Lora la Bureba y la Campiña de Arlandó sí, claro a veces no es importante todo lo que tienes sino otra cosa el concepto de igualdad es jodido es jodido yo recuerdo la angustia en los curas eso va en el siguiente libro porque el siguiente libro que ya me han ya lo he contratado es como llegué si estabas escribiendo hago un salto en el tiempo me vuelvo para atrás como llegué a la cárcel y luego dentro de la cárcel lo que pasó después de Nanclares es una novela que habría que leer media novela luego leer esta y luego acabar de leerla ¿no? y yo recuerdo pues pues eso una infancia de 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 dificultades ¿no? y una infancia yo la angustia con que yo vivía yo joder como me quiten la beca claro me quitan la beca me mal sí me quitan la beca me voy me voy a mi pueblo pues no sé a descargar sacos si me quitan la beca si me quitan la beca me han matado y luego otra cosa para que veas que la justicia no es la misma yo le decía al cura padre monje que guardo un magnífico recuerdo de él era un hombre bueno no era un hombre que abusara de los niños en ningún sentido era un buen hombre un buen cura y yo que estaba allí interno le decía al cura padre monje a mí por qué no me ponen nunca en el cuadro de honor yo veo ahí en el colegio había allí un cuadro donde estaban las fotos cuadro de honor fulanito menganito decía no me voy a hacer repelente niño Vicente que esto lo dejo ahora cuando vaya al firdates decía yo al cura a mí por qué no me ponen en el cuadro de honor y decía porque tiene suspensos y decía pero padre como suspensos yo he sacado 10 en todo geografía lengua española no sé qué he sacado en todo 10 ya pero tiene suspensa la conducta que era sin revoltoso la aplicación y la piedad yo me aburro me aburro en el estudio me aburro en tal y luego la aplicación joder yo saco 10 pues algo aplicado y con respecto a la piedad pues joder yo voy a la capilla yo rezo allí yo rezo y tal pero joder le digo al cura eso ya me mató ya me borraron del cuadro de honor en el que nunca estuve para siempre dijo el cura pues en la lista negra donde ya estaba y le digo al cura digo y la piedad yo voy y rezo digo pero se ve que Dios a estos les hablan pero a mí no me dice nada porque me aburro allí como un mono también entonces por eso mi concepto de justicia ahí ya empezó a flaquear porque el cura decía los castigaos y yo ya iba antes de que empezara la lista claro ya lo sabía lo tenía yo sabía que ya estaba entonces el próximo libro que ya estoy con él llevo escrito veintitantos folios tengo unas cuantas historias del colegio pero tú imagínate Eva o los que nos estén oyendo el que no sea un anciano como yo pues pues no os lo podéis imaginar porque es que yo fui al colegio en el año 64 con 9 años interno o sea franco vivo los curas todas las noches nos amenazaban con la muerte en pecado y yo decía pues alguien ha hecho algo porque yo no he hecho nada sí reírme hablar por los pasillos tirarle una tiza al otro en el estudio yo que sé pero eso en la educación de la época era pecado mortal y vas al infierno y conviértete yo decía joder está la cosa jodida si es que los curas y las mojas hemos acabado encarmintados todos todas las noches yo lo digo lo raro es que yo no haya salido un criminal en serie porque te has estado con ellos me he dedicado al delito digo pero tú sabes lo que es para un niño de 9 a 13 años acostarse todas las noches con una charla donde te dicen que te conviertas que la muerte viene en cualquier momento y que puedes ir al infierno yo tenía la conciencia de que esta noche palmo fijo y voy al infierno fijo sí cuando te obligaban a ir a misa todos los viernes no no esto era esto era un martillo pilón allí machacando el tema ¿no? sí bueno para ir terminando que si no no llego al trabajo oye podríamos estar dos horas hoy aquí hablando continuaremos una segunda parte me ha gustado mucho que los cuatro capítulos que divides tu libro para dividirlos hay frases de Eduardo Galeano de Erasmo de Rotterdam y hace referencia a un libro en la novela que es sin noticias de Google que imagino que era un libro para desconectarte me salvó la vida ten en cuenta lo que has dicho antes del miedo cuando se publicaron las cintas o sea yo tenía el corazón en la garganta o sea tú ten en cuenta que tú yo lo había hecho pero aquello estaba saliendo en todos los medios de España y del mundo porque era una cosa muy y yo decía ahora me van a dar por todos los sitios y no dormía dormía mal y entonces únicamente me relajaba el extraterrestre este de Eduardo Mendoza sin noticias de Google me reía me reía menos mal que mi novia me dejó porque habría hecho el ridículo no me la encontraba hablando mal y pronto habría hecho el ridículo con en aquella situación de tensión y de angustia y luego fui varias veces al juzgado los Batasunos denunciaron los otros y y tuve que comparecer ¿no? oiga usted ahora lo cuento porque ha prescrito aquí hay una denuncia sobre una grabación ilegal no sé qué que presenta R. Batasuna yo me hice el tonto me salía de manera natural esta grabación no tengo ni idea es que ha salido en la radio ah pues pregunte usted en la radio de la radio que dice salgo yo ahí hablo yo en esa cinta dicen los de la radio que yo le he dado la cinta es que esa parte que escribes en la en el libro es muy clave para saber cómo empezó a desintegrarse claro claro pero tú el que daba la cara en el juzgado era yo al que denunciaron los Batasunos era a mí yo tenía que llegar allí bueno estas cintas pues no lo sé hasta unos periodistas bastante incompetentes no diré su nombre porque para qué publicaron un libro y decía que la cinta las había grabado un satélite de la NASA un satélite norteamericano de la CIA o no sé qué madre mía yo me decía a mí mismo a mí mismo ríete por no llorar pero bueno es historia de España yo lo que quiero ahora es que la gente lea el libro que valoren la figura importantísima de Antonio Asunción que fue realmente el genio de todo este asunto y recuérdale a Irene le mandas el chisme este Irene hija a ver si quedamos y lo presentamos en Madrid sí tú tienes tu correo ya y si quieres escribirle tú también yo le enviaré el enlace y vale y por supuesto te imagino que lo veré bueno muchas gracias Manuel a ti un placer el placer ha sido mío hablaremos que estamos en Alicante tenemos que vernos un día venga hasta luego